Es una producción que yo hice benéfico, a beneficio de la Fundación Síndrome Down y El Hogar Mis Primeros Pasos de Vega Alta para niños abandonados, así que voy para el público, me lo piden 10 pesitos, gracias y que vive la salsa y que vida a Z93. Carlos García, por favor un aplauso, es un músico extraordinario, un cantante tremendo y un gran ser humano, gracias Carlito. Gracias a ustedes, vamos a gozar ahora. Con ustedes, aquí está el aniversario de Z93. ¡El aniversario de Z93! ¡Ven a bailar! ¡Vamos todos a celebrar aniversario de Z93! ¡Ven a bailar! ¡Vamos todos a celebrar aniversario de Z93! ¡Vamos todos a celebrar aniversario de Z93! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Vamos todos a celebrar! ¡Ven a aniversario de Z93! ¡Ven a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y que viva Z93